Hola, buen día. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a presentar el tema alineamientos acústicos generales y para eso nos acompaña Héctor Martínez de la compañía Secure AVE Internacional. Bienvenido, Héctor. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Adelante, Héctor. Como les comentaba, nos pueden encontrar en YouTube como... Muchas gracias por asistir. Bueno, primeramente, buenos días a todos ustedes. Mi nombre, como dijo, es Héctor Martínez, presidente de nuestra empresa Secure AVEI. Lo que voy a tratar de hacer es compartir con ustedes información que les ayude en considerar el diseño, la instalación, la integración de sistemas de audio al lado comercial, profesional, aunque sí, algunos de los conceptos que hablamos también se prestan al lado residencial. Lo que les pido es que primeramente hagan nota de cualquier pregunta que se les ocurra durante la presentación. Al final vamos a tomar preguntas en vivo. Por el momento vamos a pasar por toda la presentación. De antemano, les pido disculpas si en algunos casos toco temas que pueden ser muy preliminarios. Bueno, no, pero para los que empiezan en la industria sean muy simples o no quiero insultarlos a ustedes y si ya su conocimiento es mucho más allá, mucho más avanzado. Lo que sí quiero hacer es considerar a todos, a algunos de ustedes que estén empezando y también a los que ya tengan años en este medio. Así que voy a tratar de ser lo más completo para todos ustedes. También, por otro lado, les pido que tomen en cuenta que yo soy de padres mexicanos, pero nacido aquí en Estados Unidos, educado aquí en Estados Unidos y el idioma de español no fue mi primer idioma. Actualmente mi primer idioma era inglés. Así es que si en algunos casos utilizo alguna palabra, alguna frase que es un poquito incorrecto, les pido de nuevo de antemano un poquito de perdón, un poquito de paciencia. Pero con eso vamos a empezar. Para que me conozcan un poco a mí, mi carrera de adulto, mi profesión siempre ha sido en este medio, con excepción de dos años en que traté de conocer otra carrera en lo que era leyes. Pero siempre mi gusto ha sido el audio, video también. Yo soy músico desde mis años de niño. Ya empecé yo a tocar música, empecé yo a utilizar equipos de audio. Y eso se convirtió en carrera. Mis primeros años en esta industria fueron con JBL. Yo en el año 72, cuando muchos de ustedes me imagino todavía no habían ni nacido, empecé con JBL cuando estaban en Los Ángeles. Al principio entré yo como chofer haciendo entregas y de allí fui avanzando. Tomé una posición que era director de información técnica, que fue allí donde yo aprendí mucho porque mi trabajo era de contestar preguntas, contestar correspondencias de tanto de distribuidores como consumidores del producto, usuarios. Y sobre los años, para mí, el audio es casi como comer, respirar. Es lo que hago todos los días y lo hago con todo gusto. Y yo ofrezco mis servicios, mis experiencias a todos ustedes, tanto durante este seminario y hasta después. El propósito, obviamente, es de discutir sobre las consideraciones que deben aplicarse al diseñar cualquier sistema de audio. Todos llegamos a este punto por diferentes caminos. Algunos de ustedes quizás hayan empezado en audio residencial, otros en auto estéreo y algunos de ustedes, igual que yo, como músicos o fanáticos de equipos de audio. Pero lo que es el ambiente de audio comercial es tan amplio, hay tantos productos que considerar, tantas características que tomar en cuenta, que es importante tratar de pasar por todo por separado para que al fin de cuentas tengan a su disposición lo que es un juego de herramientas que les ayude, que les ayude llegar al mejor sistema, o sea, la mejor solución para sus clientes, que cumple con los requerimientos, los deseos que ellos tengan para utilidad, funcionalidad, rendimiento y, obviamente, costo. Ok. Aquí el profesional tiene su tarea y especialidad en gran parte. Aquí dice arquitecto, pero el ingeniero del sonido es lo mismo, ¿no? De tener que diseñar un sistema que funcione, pero también que sea parte del ambiente estético, que el trabajo se haga bien, que el equipo se instale de tal forma que funcione, pero tampoco sea molestoso, ni tanto de audio como a la vista. El ingeniero también tiene que considerar los tipos de sistemas que pueden incluir aviso a nivel masivo para que funcione en ambientes de seguridad, sea alarmas para evacuación, sea para contraincendio. Todo esto tiene que considerarse al concepcionar, empezar a desarrollar un diseño de audio. Algunos ejemplos de sistemas de audio que pueden considerar aeropuertos. Aeropuertos, obviamente, es un ambiente por donde pasa mucha gente diario, o sea, miles y miles de personas cada día. Y los sistemas tienen que ser diseñados para varias funciones. Uno es, obviamente, voceo, poder llamar a las personas, sea para avisar el tiempo de despegue, tiempo de arribo, y también llamar a personas individuales, música ambiental, y finalmente, también aviso de emergencia, evacuación, de alguna amenaza, el sistema tiene que tener varios componentes que forman un solo sistema. Estadios deportivos, muy similar, pero en este caso estamos hablando de sistemas de, en la mayoría de los casos, muy alto nivel sonora. Tienen que tocar fuerte, pero también ser placenteros, y tener la función, tanto de anunciar lo que ocurre en el estadio, como también tener la preparación, por si acaso hay alguna emergencia. Tiendas de autoservicio, donde es importante poder hacer voceos, obviamente. Anuncios comerciales, poder programar anuncios comerciales que anuncian especiales, ofertas que están al momento. Y también, obviamente, audio que sirve para instrucciones de evacuación, avisos de emergencia. Todo esto se tiene que considerar. En restaurantes, donde el ambiente ya es más con respecto a diversión, la música aquí, ya la calidad de música es más importante. También lleva voceo, también lleva la capacidad de anuncios de emergencia, pero aquí, en este caso, ya lo más importante es la calidad sonora para reproducir música. Se ha grabado, a veces también hasta en vivo. En naves industriales, es importante también tomar todo esto en cuenta. En naves industriales, se trata de considerar zonas de audio para anuncios más enfocados. También considerar niveles de ruido ambiental. En algunas fábricas, pues, obviamente, hay maquinaria que genera mucho ruido. Y también hay áreas muy silenciosas, como oficinas. Otros ejemplos de sistemas de audio. Salas de conferencia, donde se junta la gente, habla entre sí, pero también se conectan con otros grupos fuera de ese sitio, hasta en otras partes del mundo, esos sistemas tienen que ser sumamente claros en poderse entender durante las reuniones. En teatros y aulas escolares. También iglesias, donde la palabra es lo que más importa para poder entregar la palabra de Dios, o de ala, o no importa qué religión sea, lo importante en las iglesias y los templos es la palabra. Centro de obras artísticas también. En obras artísticas, parte de la actuación lleva la palabra hablada y también cantada, que se tiene que reproducir con mucha claridad para que la audiencia pueda apreciar la actuación de los artistas. Salas de conciertos, espectáculos. Ahí estamos hablando de sistemas ya más grandes, de alto nivel sonoro, y también con mucha calidad. Centros nocturnos y gimnasios. En gimnasios, los sistemas pueden tener múltiple uso, uno para música ambiental, pero también cuando hay departamentos específicos para ciertos ejercicios, como spinning, como aerobics, como zumba, que el sistema también tiene que utilizarse local para reproducir el programa que la instructora o el instructor tenga para su clase. Tipos de sistema de audio, voceo general, eso es muy conocido en cualquier ambiente público. Voceo sonificado, que es lo mismo, pero ya eso permite que en áreas donde hay varios departamentos, varias áreas donde no es necesario vocear siempre, que quieren enfocar el voceo a ciertas zonas por conocer que la persona que buscan probablemente se encuentre únicamente en una zona y no quieran molestar a los demás. O también poder tener música distinta, música de fondo distinta en varias zonas. Sonificar también tiene que ver con niveles, como hablaba yo de las naves industriales. Hay áreas donde puede haber muy alto nivel de ruido ambiental y también oficinas donde el ambiente es muy silencioso. La música ambiental y también aviso de emergencia, comunicación masivo, especialmente en lugares como centrales de transporte, aeropuertos, central camioneras y ferrocarril, y también en malls, en universidades, en el ambiente escolar. El enmascaramiento, privacidad de charla es un tema completamente aparte, pero igual de importante para ustedes que no conozcan lo que es el enmascaramiento o privacidad de charla, que en inglés se le llama sound masking y también esa palabra se utiliza mucho en Latinoamérica, no lo traducen, dicen sound masking. Es donde se introduce ruido para crear una, como le diré, una interrupción en la claridad de voz que permite que una persona pueda hablar por teléfono, pueda hablar con sus compañeros así de cerca y tener menos miedo o desconfianza de que otras personas lo estén escuchando y quizás critiquen lo que tenga que decir. En sistemas de enmascaramiento se ha comprobado bajo varios estudios de que cuando se introduce un sistema de enmascaramiento que utiliza ruido rosa o ruido blanco a un nivel, un poquito arriba del nivel de ruido ambiental normal, que eso crea como casi una barrera acústica, por decir, entre estaciones de trabajo. Y el resultado es que la productividad de cada empleado incrementa. Eso es comprobado científicamente. Pero es una categoría de audio completamente distinta. Hay muchas compañías que únicamente hacen enmascaramiento y no se dedican a ningún otro tipo de audio. Se encuentra mucho en call centers, en bancos, especialmente en farmacias y hospitales donde no quieren que se escuche lo que el paciente, el cliente, esté hablando de su estado de salud o lo que le diga el médico. Videoconferencias. Obviamente también es importante instalar buenos sistemas de audio para videoconferencias. ¿Cuáles son los objetivos del diseñador del sistema de audio? Como habíamos hablado, claridad de voz y mensaje, especialmente si el sistema se utiliza para avisos de emergencia. Esto es importantísimo de que cualquier instrucción de evacuación o de aviso de emergencia se escuche claramente. Y obviamente sirve también cuando se estén llamando solamente de una persona a otra, lo que es normalmente paging, lo que se llama paging. Cobertura pareja. Esto es importantísimo también de tratar de diseñar un sistema donde hay pocos puntos donde el nivel de audio baje y no esté parejo con el ambiente general. Tratar de ubicar las bocinas de tal forma de que la cobertura siempre sea pareja y cómoda para el oyente. Calidad de reproducción de música dependiendo del tipo de sitio que es. Obviamente en un supermercado, por decir, la música casi la gente no le pone mucha atención. Puede ser menor calidad, pero en un restaurante, así como un centro de diversión, ya la calidad de música es importantísimo. La calidad de bocina, tipo de bocina, el nivel de potencia que lleva puede ser un poco más de lo que es en un ambiente como tienda de autoservicio. Obviamente también lo que hay que considerar es la interfaz con sistemas de comunicación. Así como había hablado anteriormente, notificaciones vitales, alarmas, incendios, sensores de terremotos, amenazas inminentes y campanas y relojes, tonos de aviso que dejan saber, por ejemplo, por ejemplo, en una escuela, cuando la clase empieza, cuando la clase termina, cuando es tiempo de descanso en una fábrica, cuando es tiempo de regresar del descanso. Los desafíos del diseñador más importantes son antes reconocer características acústicas desfavorables, especialmente en espacios altamente reverberantes, que eso, lo primero que entra a mi mente son templos y iglesias. En muchos casos, el edificio, el ambiente se diseña con la primera prioridad siendo estética y no consideran lo que es el sistema de audio. Muchas iglesias y templos tienen paredes listas, muy reflejantes. Y al final de cuentas, cuando uno instala un sistema de audio, no se escucha muy bien. La voz se distorsiona por tanta reflexión que hay. Así que lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es el ambiente acústico que existe y qué es lo que se puede hacer para superar los problemas. En muchos casos, es preferible tratar el ambiente acústico con materiales absorbentes antes de instalar audio, porque no importa qué equipo le instalen, no importa qué tan potentes sean los amplificadores, el tamaño de los altavoces, el ambiente acústico malo siempre va a ser un ambiente acústico malo. O sea, lo importante es decirle al cliente, desde luego, tenemos que hacer el tratamiento acústico y hacerlo antes de instalar un equipo de audio. Al lado del equipo de audio, lo que sí se puede hacer es tratar de utilizar sistemas con un enfoque o un ángulo de dispersión, un patrón de cobertura muy, muy angosto, muy enfocado, y tratar de disminuir las reflexiones si es posible, pero siempre un ambiente acústico malo es un ambiente acústico malo y no se puede reparar con equipo de audio o con ecualización. Tiene que llevar su tratamiento. Esta es una escala, con todo gusto se las puedo hacer llegar, que da la relación entre niveles de audio relativos a los ruidos que escuchamos todos los días, que también es importante reconocer porque en muchos casos, cuando uno instala un sistema de audio, se van por fichas técnicas y no tanto por lo que es las consideraciones acústicas, por decir, en una oficina que estamos hablando de aquí, el promedio de ruido ambiental, hablando de conversaciones, teléfonos, máquinas de oficina como copiadoras, computadoras, anda como en 60 decibeles. Así que una bocina de alta eficiencia, con menos de un watt de bataje, supera ese nivel de ruido ambiental fácilmente, pero en muchos casos se ha visto que los instaladores de audio que tienen menos conocimiento, luego luego andan buscando bocinas de 25 watts, hasta más, y amplificadores de más bataje, cuando en verdad no es necesario. En un ambiente así de oficina, es muy común que con un solo watt o menos, sea lo suficiente para generar un nivel tanto de ruido, digo, de voceo como música ambiental lo suficientemente fuerte y que no sea molestoso a la función de trabajar, que no distraiga a la gente. Obviamente, entre más alto el nivel de ruido que tenemos que superar, más bataje es necesario. Pero esta es una tabla que con todo gusto se los hago llegar para que tengan una relación. Ok. Seguimos con los desafíos más importantes. Seguimos con los diseños estructurales que limitan las opciones de colocación de altavoces. Ahí también, otra vez, el arquitecto entra y diseña un ambiente muy bonito, estéticamente placentero, pero cuando llega el ingeniero de audio y busca a ver a dónde va a ubicar las bocinas, las altavoces, pues tiene dos problemas. Uno es físicamente dónde ponerlos para lograr la cobertura pareja y la otra es en dónde le van a permitir colocarlos para que no los oponga el dueño, el gerente del edificio que diga, no, eso se ve muy feo allí. Así que ahí lleva la creatividad tanto de saber cómo ubicar y también qué tipo de altavoz ubicar. Después vamos a hablar un poquito de diferentes tipos de bocinas que existen. Algunos tienen un diseño estético que se presta más para ambientes donde el arquitecto está muy estricto, que tiene que mantener una vista conjunto con el diseño. Pero sí, es otro problema de que quieren que suene, pero no quieren que se vea. Ok. Eso es muy común. La acción de materiales que son difíciles de combinar. Ya, ya es lo que estaba hablando yo, de que estéticamente o estructuralmente que acople con los acabados del ambiente estético del edificio. Son cosas que me imagino que muchos de ustedes ya se han topado con eso, que quieren instalar una bocina y les dicen, no, no, eso no va allí, no se ve bien. Eso es muy común. Ok. Diferentes tipos de bocinas para tratar de acoplar al ambiente estético. Estos son ejemplos de bocinas muy comunes que se ven, por ejemplo, en oficinas, instalaciones médicas, supermercados. Son lo que son. En muchos casos, la bocina, la de plafón de regía, ni permiten que lleve el logotipo. Quieren que casi se desaparezca. En algunos casos, si el techo es abierto, si no tiene manera de instalar ese tipo de bocina, se instala la bocina de gabinete en pared o también a veces se suspende así boca abajo de las vigas del techo. Para tratar de ocultar más en jardines tipo roca o también pueden ser cuadros que parecen el techo suspendido, tratando de duplicar lo más posible lo que es la baldosa, y hasta hacen figuras con su bocina metida allí para tratar de igual ocultar de dónde viene el audio. Este es un nuevo producto que lo desarrolló Atlas, que es una de las empresas que yo represento y la cual es una de las marcas que Novotech apoya porque tienen una amplia gama de soluciones, por decir, y esta es una que ha ganado premios. Lo que es, es un gabinete y adentro lleva una bocina de 6.5 pulgadas en diámetro, coaxial, con gravedad aparte. Pero lo único que se ve por debajo es este disco aquí, que parece ser un sensor de humo, parece ser un sistema de regamiento cuando hay incendios, y va arriba del techo, o sea, tipo suspendido, o hasta de yeso, o sea, sólido, de gypsum. Le dicen strategically hidden last week, que es estrategicamente ocultado. Voy a... A ver si... Quiero enseñarles el video. Si me permiten un segundo... Bueno, se lo voy a enseñar al final para no interrumpir mucho esta presentación. Pero sí, lo que pasa es que se pierde dentro de lo que es el ambiente. Se puede... A ese discrito que se ve, se le puede aplicar pintura, textura, color, para que se pierda completamente en el techo, y lo van a ver en un video que tengo. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de esta parte de la presentación. En un momento les voy a mostrar lo que es el video de esa bocina oculta. Jasmine, quieres, antes de que pase yo para allá, hablar un poquito. ¿Aló? No tenemos preguntas. ¿Ninguna pregunta? No los puse a dormir. Ok, voy a buscar ese video mientras que te avisan si tienen preguntas. Voy a buscar ese video. Ups. Este es lo que les hablaba yo. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Y adelante. Ups. Perdón. Perdón. Ok, ahora sí. ¡Gracias! Designers want their designs to be functional and also include artistic forms. Even the best-looking loudspeaker grills do little more than match the color of the sea. What if you want your loudspeakers to add to the ambience and not take away from the aesthetics of your room? Hello, I'm the SHS loudspeaker. Didn't notice me? Look closer. I'm transforming how people look at ceiling loudspeakers by remaining strategically invisible. Atlas IED's patented waveguide approach enables the SHS to be virtually invisible with only the 3-inch lens and a microtrim ring visible. Further camouflage is possible with our state-of-the-art custom print process for the metal lens and trim ring. The process is UV printing which creates a vibrant and durable finished product with various options for getting your design to Atlas IED. Even make it stand out. Showcation your logo for all to see. Despite my beauty, I am still a loudspeaker at heart. Delivering exceptional sonic quality in any space, the SHS's concealed enclosure houses a larger diameter driver for full definition sound. Through years of research and design, Atlas IED's adaptive dispersion lens technology radiates sound evenly, minimizing hotspots found directly below conventional loudspeakers. Depending on the lens you choose, this innovative loudspeaker can cover a wide area uniformly and intelligibly. This makes it a great solution for sound and music reinforcement, but also paging and sound masking applications as well. The SHS is an installer's dream come true with its integrated rail system. All parts are integrated with the enclosure, including the extendable tile rails with zero rail screws required for installation. It is easily installed into a 2x4 ceiling, pre-drywall, or in a hard deck ceiling. With accessories, it can even fit in thicker, fancy, incredible invisible sound that's simple to install. Learn more at Atlas IED.com Ok. Perfecto, doctor. Tenemos unas preguntas. A ver, adelante. Dice, ¿Qué materiales acústicos son los más recomendables a utilizar? Los más eficientes. ¿Los materiales? ¿Los materiales acústicos para dar tratamiento después de que el edificio ya existe o...? Así es. Ok, sí. Lo más común es, hay paneles que se hacen utilizando fibra de vidrio debajo de una lona. Se hacen cuadros que estéticamente son a color que acople con el ambiente acústico. Y también se pueden pedir, hay fabricantes que hasta pueden imprimir gráficas. Vamos a decir, por ejemplo, en una iglesia católica, es muy común tener imágenes de Jesucristo, de Biblias. Entonces, eso se puede imprimir en estos cuadros y se pueden colgar como si fueran cuadros artísticos, pero igual funcionan en absorber energía reflejada de las paredes. Hay también lonas que se cuelgan del techo, no sé si han visto en algunos centros de convenciones. A veces hay material que cuelga como si fueran cortinas, pero no cerca de ninguna ventana. Eso también ayuda a disminuir la energía que se está reflejando de las paredes lisas. Hay compañías que se dedican a eso. Yo tengo, si en algún momento necesitan ayuda con tratamiento acústico, tengo yo un amigo que tiene una empresa. A eso se dedica él, él no vende ningún equipo de audio. Únicamente se dedica a analizar, modelar, que es lo importante, en computadora hacer una reproducción del ambiente y calcular la revelación para saber cómo tratar el ambiente. Y a él puede ayudarles cotizar ese tratamiento. Pero lo más común, si es cortinas pesadas, por ejemplo, en un teatro, en un cine, si ven las cortinas que existen, no son de material cualquiera, son de un material muy pesado. A ver, aguanten un segundito. Perdónenme un segundito. Ok, ya estoy aquí, ya estamos aquí. Ok, ahorita salgo. En un momento salgo. Sí, tienes perros que te hicieron revisar otra vez por medio. Ok, denme un segundito, perdón. Abrele. Ok, este, disculpen, es que llegó la persona que me importa. Ok. ¿Qué les iba a decir? Ok. Otra pregunta. O sea, ¿esa contestación fue suficiente o algún...? Sí, perfecto, Héctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en un diseño de sistema de audio? Perdón, no lo escuché bien. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en el diseño de un sistema de audio? ¿Para mí, personal? Así es. Ay, wow. Bueno, la obra más significante que yo he tenido, en cual yo he participado, que incluye el diseño actual, fue lo que es el Estadio Nacional de Lima, Perú, donde instalamos 52 cornetas de alto nivel sonora, y el tipo no, el que consiguió el contrato no sabía, él había hecho varios sistemas pequeños de restaurantes, pero nada a ese nivel. Y fue mi obra más significante. Pero también he participado, el otro día estaba yo demostrando imágenes de cuando les vendimos un sistema a los bookies, que por muchos años lo llevaban a sus conciertos. Pero, sí, digo, durante los años he tenido yo muchas experiencias con sistemas de espectáculos, igual que para instalaciones permanentes. Perfecto, Héctor. Gracias. Nos pregunta, en buen día, ¿técnicamente la mejor distribución de audio es de techo o a piso? Bueno, todo depende de lo que se permita. O sea, el sistema de audio más adecuado es el que se permite instalar en una oficina, vamos a decir, o en cualquier ambiente donde se puedan poner las bocinas así boca abajo al piso y se puedan distanciar de una forma muy pareja. Sí, lo que le llaman un sistema distribuido, eso permite generar una cobertura muy, muy pareja. Pero en muchos casos, pues obviamente la estructura no nos permite eso, pero si hay manera de sonorizar cualquier ambiente, es cuestión no más de analizar, tener a la mano distancias características. Y les voy a decir que yo como representante de la compañía Atlas, ellos ofrecen un servicio donde pueden analizar un ambiente y hacer sugerencias sobre la cantidad, la distancia y la potencia necesaria para sonorizar un ambiente. Y ese servicio es gratuito, no tienen que pagar por ese servicio. Gracias, Héctor. Nos preguntan que si la bocina que nos mostraste también está disponible en línea de 70 a 100 volts. Sí, 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 por supuesto. Todo lo que ahorita está generando Atlas y muchas otras empresas, por decir, tienen la capacidad de conectarse a 70 o 100 voltios y también hacer bypass al transformador y directamente a 8 ohmios. Gracias. Ah, perfecto. Gracias. ¿Cómo se distribuye en un área de, por ejemplo, 5 por 5 y 3 de alto? ¿De qué potencia son? Nos están preguntando sobre algún proyecto chiquito, ¿no? Me supongo. No, pues todo depende de qué es lo que ocurre dentro de ese ambiente, cuál es el tipo de ruido que existe, que tenemos que superar. Lo importante es saber. Ok. Si es un restaurante, si es qué, ¿no? Básicamente. Porque obviamente en una oficina, vamos a decir, de aseguranza o un banco, el nivel de ruido va a ser menos que en un ambiente de un bar o un restaurante. O sea, todo depende del nivel de ruido ambiental. Es lo importante. Tratar de antes medir si es posible el promedio de ruido ambiental y de allí ya calcular qué nivel de presión sonora es necesario lograr para superar ese ruido. Y también tomar en cuenta cualquier elemento acústico que pueda existir. Si son pisos lisos de cerámica o si son con alfombra o si las paredes son parejas y muy reflejantes o tienen mucha forma y ayudan a disminuir la revelación. Hay muchos elementos que se tienen que considerar, pero en general, si nos pasan los datos, con todo gusto les puedo yo dar una idea de qué bocina, a qué potencia y a qué distancia. Perfecto. Gracias. Inclusive, inclusive, a ver, denme un segundito. Aquí, resources. En la... Ah, aquí está. Aquí en la página web de Atlas está una herramienta que también les permite insertar las dimensiones y automáticamente les calcula. La distancia y la potencia requerida dependiendo de la bocina que seleccione. Esto también tienen acceso cuando gusten. Es disponible en la página web de Atlas. Perfecto. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué espesor debe tener la fibra de vidrio o tratamiento acústico? Perdón. Sí, nos preguntan. ¿Qué espesor debe tener la fibra de vidrio al usarla como tratamiento acústico? No sé si entiendo bien la pregunta. Normalmente la fibra de vidrio es especial. Es una fibra de vidrio que se ha dado tratamiento para que sea más firme, más denso. También se puede poner fibra de vidrio normal sobre lo que es el techo suspendido. Eso también ayuda. A ver, ¿me pueden dar como un ejemplo para entender claramente exactamente lo que es la pregunta? Sí, yo lo que entiendo es que quieren usar la fibra de vidrio para hacer tratamiento acústico. Y la pregunta va más enfocada hacia qué espesor tendría que ser para hacerlo. Bueno, sí, como decía yo, el que se utiliza para hacer tratamiento acústico, si es que va a estar a la vista, o sea, si va a estar fuera, sobre las paredes, tiene que ser muy, muy denso, casi como una… Lo venden ya como tabla, parece una tabla de play, pero es fibra acústica, fibra de vidrio compresada. O sea, eso es especial. Ahora, pueden hacer marcos de madera y rellenarlos con fibra acústica normal que se compre en cualquier ferretería, pero es importante taparlos con una lona que no permita que las partículas de vidrio pasen por ahí, porque obviamente eso puede dañar a la gente, pero mientras que sea muy absorbente, se puede utilizar. Lo importante es cómo se aplica para que, primeramente, se vea bien. En segundo lugar, no ponga en peligro la gente que ocupe ese espacio. Y finalmente, que esté al gusto del cliente, que el cliente lo acepte. Perfecto, gracias. Con respecto a la… Nos preguntan que si esta bocina, esa bocina que… perdón, esta bocina qué potencia tiene y a 8 ohm, y si está diseñada para música o solo para audio ambiental. Pues la oculta, a esa se refiere. Sí, a la bocina que nos mostraste. A ver, aguantame un segundito de acá. Ok, este me mandó. Ok. Sí, sí, la bocina es para multiuso. O sea, tiene muy buena calidad para música, pero también para voceo. La capacidad de esa bocina, creo que tiene a 8 ohmios, es de 60 watts, en lo que es el… A ver, ahorita les digo, creo que aquí hasta tiene… Los transformadores tienen hasta 32 watts con transformador a 70 voltios. Son 32 watts. Y sin el transformador son 60 watts. Perfecto, gracias. Una pregunta más, a ver si la tenemos… Hola, ¿qué protocolo o procedimiento debo aplicar para ver la calidad de la bocina? Bueno, este… Lo importante es… Porque existen bocinas de múltiples marcas y todos declaran ciertas especificaciones. Y lo importante es tratar primeramente de reconocer empresas que tienen aceptación en proyectos comerciales serios. Por ejemplo, el otro día no voy a mencionar la marca, pero me llegó un tipo que me dice, Oye, ¿tienes tú algo igual a esta marca? Es una marca de muy baja calidad, que casi se dedica a la empresa Auto Estéreo. El producto que él quería que yo duplicara no tenía transformador, no tenía gabinete, o sea, caja acústica. No era un producto que jamás se había especificado por un profesional en un proyecto serio. Así que, primeramente, buscar la marca que tenga ya alguna historia, alguna aceptación en lo que es el ambiente comercial. Por otro lado, también, en viendo las especificaciones técnicas, es una cosa decir, nosotros generamos tanta presión sonora con este bataje y nuestra capacidad máxima de aguante es. Pero una compañía seria te va a decir cómo llegaron a esas fichas técnicas, cuál fue el método de prueba. No te lo van a decir así nomás, o sea, te van a poner, esta bocina aguanta 60 watts y si ves abajo, dice, la prueba se hizo de tal forma por certificación de la sociedad de audio de Estados Unidos, o de cualquier UL, o sea, es importante que el producto tenga certificaciones de organizaciones reconocidas, aceptadas a nivel mundial. Y también preguntarle al fabricante, a ver, demuéstrame, ¿cuáles son los proyectos que llevan tu producto? ¿En qué proyectos se han instalado? Una compañía como Atlas, como JBL, como Voss, te van a dar una lista de proyectos donde se han instalado y van a ser proyectos muy impresionantes, pero una empresa desconocida no te lo va a poder dar. Así es que es como entrevistar a un empleado, o sea, a ver, dame tus calificaciones y a ver si te doy empleo. Lo mismo con los fotos de audio. Preguntar, a ver, ¿cuáles son tus calificaciones? ¿En dónde te han instalado? A ver, ¿cuáles son las compañías que te consumen? A parte de eso, pues, obviamente es difícil decir porque hay tantas marcas y me acuerdo yo un día andaba yo en Panamá y andaba yo por un centro comercial y tenían lo que era un reproductor de música portátil, de esos de que acá le llaman el boombox, que decía que 2000 watts, con pilas del tamaño C o de, ¿a poco va a generar 2000 watts un equipo de esos? Es que desafortunadamente no hay un reglamento, o sea, un solo cuerpo que controla o que determina quién puede publicar lo que, o sea, cómo se deben publicar las fichas técnicas. Hay empresas que publican lo que les dé la gana y hay muchas empresas que publican sobre cierta criterio, cierta certificación que cumple con las expectativas de compañías, o sea, hay organizaciones dentro de la industria como UL, como EIS, como Infocom. Así que es lo importante, tratar de reconocer tanto el producto como la empresa. Perfecto, Héctor. Tenemos otras, otra pregunta más. Héctor, ¿Atlas cuenta con un sistema de audio controlado desde una computadora? Saludos, Javier Rascón de Face Audio. Bueno, sí, Atlas ha entrado fuerte a lo que es el sistema por medio de IP, por red, y eso obviamente se controla con computadora. Tienen sistemas DSP de menor tamaño, de cuatro canales, o dos canales, pero también tienen sistemas en casi cualquier aeropuerto que llegue uno, probablemente se topen con un sistema de Atlas IED, que todo es controlado por computadora, y todo se pasa por IP sobre red, y no lleva cableado típico. Así que sí, si gustan, entran a lo que es Global.com, o si quieren, es de vuestro, a ver, transportation. Lo que es, aquí está un mapa de los aeropuertos a nivel mundial que llevan equipos de audio de Atlas IED, y todos estos sistemas son controlados por computadora. Guau, son un buen. Sí, sí, sí. IED era una empresa aparte, y se juntaron con Atlas, que de por sí ya el mismo que instalaba el IED compraba las bocinas de Atlas para instalarlos, pero ya se formaron en un solo equipo, y tienen un paquete que es lo más común, el aeropuerto de Benito Juárez ahí en México lleva puro IED y Atlas. Bueno, no solo Atlas, en la Terminal 2 llevan también ElectroWave, pero lo que es todo, la bocina de plafón, casi todas son Atlas. Perfecto, Héctor. Pues ya por último, nos piden si nos puedes volver a poner tus datos, por favor. Mis datos, ok. Ok, yes, sir. Ahí estoy. O si quieren, este. No, me pasé, perdón. Mis datos, si gustan, este, puedo incluir. Bueno, si se quieren comunicar conmigo, con todo gusto, por medio de Esteban o por Jasmine, ellos tienen la forma de comunicarse conmigo, si gustan, estoy siempre a la orden. Perfecto, Héctor, gracias. Si tienen algún proyecto, diseño, alguna ingeniería que quieran hacer, háganme a mí en correosoporte, arroba novotec.com.mx, con todo gusto nosotros les ayudamos con un previo del diseño, el anteproyecto, y aún así se lo terminamos escalando a Héctor, para que Héctor, pues nos dé el visto bueno, sus sugerencias o nos pueda hacer correcciones. Ya. Por otro lado, también les quiero recordar nuestros siguientes webinars de la semana. El jueves 21 tenemos un webinar por parte de Luxul, se llama Hands-On Virtual. El viernes 22 de mayo tenemos aplicaciones interactivas para educación. Ese es un webinar en conjunto con la Kansami y NovoTek. El martes 26 de mayo tenemos un webinar de Panduit, que se llama Soluciones en Cableado Estructurado Panduit, muy bueno. El jueves 28 de mayo tenemos un webinar por BenQ, también muy bueno, se llama Soluciones Profesionales en Señalización Digital y Colaboración. Y pues bueno, esto es lo que tenemos en esta semana webinars. También en nuestro chat ya nos hizo favor, Jazmín, de subir todos los links para que puedan desde ahí registrarse y tomarlos. Por mi parte sería todo, Héctor. No sé si tú quieres agregar algo más. Con un placer. Ojalá no los puse a dormir. Y este de mis palabras pudieron de ahí sacar algo de valor. Siempre a sus órdenes. Así es que cuando gusten, por favor comuníquense conmigo por medio de NovoTek. Y cualquier pregunta, cualquier apoyo que necesiten, estamos siempre a la orden. Claro, en el chat nos pusieron que por qué ningún aeropuerto de Estados Unidos, ahí, ¿qué marca se predomina? Pero sí, yo vi varios, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí, ya, oye. Aquí está Estados Unidos. Sí, sí, todo. Todos. Sí, pues sí. Pero bueno, nada más era hacer la aclaración. Sí, efectivamente, a Atlas aún sí está presente en los aeropuertos de... Atlas IED, perdón. Sí. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Héctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco, pues, tus pláticas que son muy ilustrativas. Gracias por participar de nuevo en estos webinars. Les recuerdo, tenemos toda la semana que viene también webinar. webinar, por favor, inscríbanse en el chat. Vienen todos los links. Pueden, este, desde ahí dirigirse a los links para inscribirse. Y, pues, bueno, gracias por su tiempo. Ok, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Chao. Un muy buen día. Hasta luego a todos. Gracias.